Cuando Charles Darwin publicó sus revolucionarias observaciones en 1859, se lamentó de que el registro fósil era muy pobre en ese tiempo. Fue tan solo en el último siglo o menos que alguien siquiera propuso la posibilidad de que una sola especie pudiera extinguirse, y el primer dinosaurio no fue descubierto sino hasta cuando Darwin apenas era un niño. Los fósiles eran conocidos por generaciones previas, claro, pero variedades extintas y poco familiares a menudo se tomaban por monstruos mitológicos, si es que les reconocían, lo cual requiere una percepción bien entrenada de biología y morfología animal. Eso es especialmente raro cuando se habla de un organismo que nadie ha visto con vida. Cuando algo muere, usualmente es desensamblado, digerido y descompuesto. Difícilmente algo se fosiliza y es aún más raro que algo se conserve. Porque las condiciones requeridas para ese proceso son tan particulares, el registro fósil solo puede representar una pequeña fracción de todo lo que alguna vez vivió. Darwin probió muchas dinámicas ambientales explicando por qué ninguna cantera podría proveer un registro continuo de eventos biológicos y por qué sería imposible encontrar todos los ancestros fosilizados de cada linaje. A pesar de esto, predijo que futuras generaciones, teniendo el beneficio de una mejor comprensión, descubrirían un número sustancial de especies fósiles que llamó intermedias o transicionales, entre lo que vemos vivo hoy y sus ancestros taxonómicos en niveles sucesivos en la historia paleontológica. De hecho, en el siglo y medio desde entonces hemos encontrado millones de intermediarios evolutivos en el registro fósil, muchos más de los que Darwin dijo que podríamos esperar. Hay tres diferentes tipos de formas transicionales y tenemos ejemplos amplios de cada una, pero los creacionistas insisten que no hemos encontrado ninguna, porque lo que casi siempre nos piden que presentemos son parodias imposibles las cuales la evolución no produciría ni permitiría. Deben ser capaces de probar las formas transicionales, un animal haciendo transición a otro, y a lo largo del registro fósil y de la vida no encontramos uno de estos. Un patodrilo. No hay nada parecido. De hecho, Darwin explicó a detalle por qué no deberíamos encontrar algo así. ¿No estamos buscando una mezcla de dos especies existentes? Algo así de hecho iría contra la evolución. Al contrario, dijo que si su teoría fuera cierta, entonces lo que deberíamos encontrar sería una forma basal potencialmente ancestral a ambas especies existentes, y tan solo en este caso hemos encontrado docenas de ellas en un linaje casi continuo, datando más allá de los albores de la era mesozoica. El más famoso fue el primero reconocido como tal. Archaeopteryx litográfica fue descubierto en 1860. Fue el primero de muchas líneas de evidencia revelando que las aves evolucionaron de los dinosaurios, así que la teoría de Darwin fue vindicada cuando él seguía vivo. Claro que los creacionistas nunca aceptarán eso, y se quejan que Archaeopteryx no puede ser intermediario porque no podemos probar que es la especie de la cual todas las aves emergieron. Pero no tiene que serlo, y transicional no significa eso. En biología las especies pueden ser identificadas genéticamente con precisión, pero en la paleontología son determinadas morfológicamente. Así que los creacionistas alegaron que Archaeopteryx no califica porque es 100% ave. Pero es difícil hacerlos admitir por qué dicen esto, porque este animal, como todas las cuasi-aves de esa era, carece de muchas características definitivas de las aves modernas y retiene tantas características saurias tan distintivas que cuando el último Archaeopteryx se encontró circa 1960, los rastros de sus plumas no fueron inmediatamente evidentes y se le confundió con un pequeño dinosaurio llamado Consobunatus. Para los creacionistas, continúan usando cualquier excusa que se les ocurra para desechar Archaeopteryx como especie intermedia. Se quejaron que sus pulmones no estaban bien para ser transicional o que tenía el tipo equivocado de pelvis. Incluso trataron de insinuar que todo fósil de este encontrado hasta ahora es falso. Piensan que cualquier excusa basta y han hecho lo mismo intentando sumariamente rebatir cada intermediario adicional visto desde entonces. Sin importar qué, los creacionistas no admitirán que nada de lo que encontremos puede cumplir la predicción de Darwin de intermediarios transicionales. Es por esto que los creacionistas exigen sólo absurdos monstruosos o ponen retos que saben que no pueden ser satisfechos sin importar qué tan cierta sea la evolución, porque de antemano saben que lo que sea que insistan en ver hoy, podríamos mostrarles mañana. Y si eso sucede, tendrán que inventar excusas nuevas de por qué como quiera no cuenta, así que no pedirán ver cualquier cosa que la evolución en verdad requiera. Y por lo regular, no definen un criterio que aceptarían tampoco, porque ya saben que no aceptarán nada aún si les mostramos todo lo que pidan. No ayuda que no miren lo que no quieren ver tampoco. Mucha gente piensa que no hay especies transicionales porque las únicas formas fósiles de las que saben son un puñado de piezas de plástico de un juguete prehistórico. No tienen idea de lo rico que es el registro fósil. Sabemos de varios cientos de especies sólo dentro de los dinosaurios, por no hablar de los miles de ejemplares de cada uno de los taxones aparte de esos. Los expertos estiman que los conjuntos de géneros que aún rondan por aquí constituyen alrededor del 1% de todas las especies que han vivido. Prácticamente todo lo que fue ya no es. Cada especie viva hoy tiene parientes definidos tanto existentes como extintos y evidentes en el registro fósil. Y en cierto sentido, todos ellos, incluso los seres vivos, cuentan como especies transicionales. Los creacionistas por supuesto no aceptan eso e insisten en una definición más restrictiva. Eso está bien, pero para poder determinar si algo cumple o no los requisitos, tenemos que saber cuáles son esos requisitos. Y hay un sitio web creacionista con el descaro suficiente como para publicar una definición de especies transicionales que de acuerdo a biólogos evolutivos es correcta, así que por lo menos podemos verificar que hay un criterio común en el cual los dos grupos pueden estar de acuerdo. Sin embargo, este sitio también dice que nunca se han encontrado eslabones evolutivos, pero luego muestra una lista de varios que se han encontrado, intentando desechar ejemplos de transiciones unicelulares a pluricelulares, la filogenia sucesiva de insectos, la emergencia de vertebrados y de ballenas, peces anfibios, reptiles semimamíferos, terápsidos y adaptaciones adquiridas para el vuelo en dinosaurios, pterosaurios, insectos y murciélagos. Le escribí a uno de los administradores del sitio y le señalé todos los ítems en su lista de cosas que nunca se han encontrado y que ya encontramos, y le expliqué cómo todas ellas cumplen con el criterio que él mismo expuso. Me contestó diciendo que por supuesto ya lo sabía, pero que no haría ninguna corrección con la excusa de que él podía ignorar sus propias reglas de ser necesario. Hace 16 años, Kathleen Hunt, una zoologa de la Universidad de Washington, produjo una lista de algunos cientos de las especies transicionales más dramáticas conocidas a la fecha, y todos definitivamente cumplen con todos los criterios requeridos de las más restrictivas definiciones. Se han descubierto y se siguen descubriendo miríadas de especies transicionales, tantas de hecho, que muchos biólogos y paleontólogos consideran a esa lista innumerable, especialmente porque la cuenta de transicionales definitivo sigue creciendo rápidamente. Varios linajes ahora están virtualmente completos, incluido el nuestro. Y por cierto, el eslabón perdido sigue perdido. No es cierto, no lo he estado por mucho tiempo ya. Hubo un eslabón perdido en 1859, cuando sólo se sabía de dos especies de humanos en el registro fósil y no había fósiles intermedios que nos ligaran con ninguno de los otros simios de los que se sabía en ese momento. Desde entonces hemos encontrado los fósiles de miles de individuos de docenas de especies dominidos, muchos de los cuales proveen una liga definitiva a los demás simios. Pero había dos piezas particulares predichas para completar el asertijo. Primero, nunca se supuso que evolucionamos de cualquier especie de simios vivos al día de hoy. En vez de eso, la teoría sostiene que chimpancés y humanos eran especies hermanas hijas de la misma madre. Así que el primer eslabón que necesitábamos encontrar era un simio antiguo aparentemente basal para ambas especies, para probar que había un progenitor potencial para los dos grupos. Ya habíamos encontrado ese eslabón en Europa cinco años antes de que Darwin hiciera público su libro, así que ya teníamos una cadena evidente de especies transicionales de las cuales sólo se necesitaba un eslabón más. La teoría luego requería que otro homínido extinto fuera encontrado en estrato cronológicamente entre el Driopithecus fontana del mioceno y la especie humana más antigua conocida que de 1891 a 1961 fue Homo erectus. Hemos encontrado muchos candidatos, unas 50 especies de simios, todos extintos ya, pero más que eso, la teoría también exigía que encontráramos uno a medio camino entre humanos y otros simios en términos de morfología. Encontramos exactamente eso también en 1974. Australopithecus afarensis probó ser un simio completamente bípedo cuyas manos, pies, dientes, pelvis, cráneo y otros detalles físicos eran exactamente lo que los creacionistas nos retaron a encontrar y aún así siguen fingiendo que no lo encontramos. Pero peor que eso, no sólo encontramos ese. En 1977, tres años antes que descubriéramos el eslabón no tan perdido en el linaje evolutivo humano, el paleontólogo de Harvard, Stephen Jay Gould, mencionó una rareza extrema de otras claras transiciones persistentes en el registro fósil hasta ese momento y su comentario tomado fuera de contexto permanece como favorito de la contextomia creacionista el día de hoy. Pero en los más de 30 años desde entonces ha habido un boom paleontológico tal que ahora tenemos más especies transicionales en muchos más linajes de los que esperábamos o necesitábamos. Ahora el problema para la evolución es que hay demasiados contendientes mientras el problema para los creacionistas es que ni siquiera uno de ellos debería existir si su historia fuera cierta. Y sin embargo existen a montones. A pesar de sus quejas a lo contrario, las gradaciones intermedias en la línea evolutiva humana son ya tan finas que los antropólogos no se ponen de acuerdo si son especies diferentes o variedades moderadamente modificadas de lo mismo, tal que no se necesitan más eslabones para la evolución humana. Pero los creacionistas siguen diciendo que nunca hemos encontrado nada que fuera mitad humano mitad simio. Adhiriéndose siempre a absolutos y de ahí negándose a admitir cualquier grado de variación que no sea 100% o 0, se aseguran de dividir cualquier hallazgo a una de las dos cajas, aun cuando no se pueden poner de acuerdo sobre a qué lado de esa partición imaginaria pertenece cada uno. Exigir un hombre mono es de hecho tan ridículo como exigir ver a un hombre mamífero o un mitad humano mitad vertebrado. ¿Qué tal un mitad Dawson mitad perro? Es lo mismo. De una vez deberían insistir en ver a un pueblo a medio camino entre Los Ángeles y California. Porque el problema con acortar la brecha entre humanos y simios es que no hay tal brecha porque los humanos son simios, definidos y definitivamente. La palabra simio no se refiere a una especie, sino a una categoría progenitora de especies colectivas y estamos incluidos. Esta no es una clasificación arbitraria como la que usan los creacionistas. Fue determinada vía análisis físicos meticulosos por científicos cristianos un siglo antes que Darwin y ha sido confirmada en años más recientes con nuevas revelaciones en genética. Además, es imposible definir todas las características exclusivamente indicativas de cada miembro conocido de la familia de los simios sin describir nuestro propio género como siendo uno de ellos. Consecuentemente, podemos y hemos probado que los humanos son simios en exactamente la misma forma que los leones son gatos y las iguanas son lagartijas y las ballenas son mamíferos. Así que, ¿dónde está la prueba de que los humanos descienden de los simios? ¿Qué tal el hecho de que sigamos siendo simios ahora?